...a coordinación entre autoridades estatales y federales, así como con el respaldo de los consulados de países centroamericanos, en las últimas horas se logró el rescate con vida de 22 migrantes que fueron privados de su libertad en días pasados. En esas acciones participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Federal, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal de San Cristóbal, Las Casas, quienes durante las primeras horas de este domingo incursionaron a la comunidad de San Clamantón, del municipio de San Juan Chamula. Este sitio se encuentra a 7 kilómetros al norte de San Cristóbal, de Las Casas. En el lugar se localizaron 6 mujeres, 7 hombres, 2 niñas y 7 niños, originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Además de esta acción, se detuvo a dos presuntos secuestradores, quienes responden a los nombres de Elías y Luis, que tenían como función cuidar a las víctimas. Asimismo, fue detenido José, quien era el encargado de trasladar a los migrantes. De acuerdo a las entrevistas, las víctimas pagarían aproximadamente 160 mil pesos cada uno para ser trasladados de la Mesilla, Guatemala, a los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo una escala en el Estado de Puebla. Sin embargo, fueron engañados por los traficantes de migrantes y llevados el pasado 1 de agosto a la comunidad de San Clamantón, de San Juan Chamula, donde estuvieron privados de su libertad. Los secuestradores tenían bajo amenaza a las víctimas y los obligaban a llamar por vía telefónica a sus familiares en sus países de origen, exigiéndoles la cantidad de 15 mil dólares por su liberación. Cabe destacar que un migrante originario de Honduras logró escapar la madrugada del 21 de agosto y fue auxiliado por unos ciudadanos que lo trasladaron a la Fiscalía de Chiapas, donde presentó una denuncia por estos hechos. Por este motivo, la Fiscalía de Secuestros atrajo el caso y realizó las investigaciones correspondientes conjuntamente con la Policía Federal para ubicar el lugar donde se encontraban los migrantes privados de su libertad. Asimismo, se mantuvo una estrecha comunicación con los familiares de las víctimas y con los consulados de los países centroamericanos. Actualmente, los migrantes rescatados reciben atención integral consistente en alimentación, atención médica, atención psicológica y atención victimológica. Se continúa con las investigaciones y búsqueda de evidencias para que en el término constitucional se ponga a disposición del juez de control correspondiente a los inculpados por el delito de secuestro agravado. Por su atención, muchas gracias.